Muy bien, son las siete de la Se presentará en el Estadio Nacional En Lima, en un partido importante Bueno, el pronóstico es bastante Reservado, como ustedes saben Por lo que es Brasil Además, acaba de golear 5 a 1 A Bolivia en la anterior Jornada, en la primera jornada De estas eliminatorias del Mundial 2026, que por primera Vez va a desarrollarse En tres países De manera simultánea Y conjunta Muy bien, hemos invitado a hoy Para hablar sobre temas locales A la consejera regional Marleni Arminta, presidenta También de la Comisión de Educación Hay varios temas, evidentemente Que tratar en el Consejo Regional Y uno de ellos, naturalmente Es el que tiene que ver con Mágenes Iguas II La situación es bastante Delicada, porque el consorcio Siempre llenamente ha dicho que no Activado, digamos, la Causal de Decaducidad, dicen por incumplimientos Del gobierno regional de Arequipa Bien, estamos ya en línea Con la Consejera regional Marleni Arminta Adelante, buen día Si ya nos podemos comunicar Muy buenos días Amado Marco Antonio A usted y a todas las personas Que tienen a bien escucharnos O irnos y vernos Mi saludo cordial De parte de la consejera Doctora Marleni Arminta Valencia A sus órdenes Bien, claro Bien, consejera ¿Qué opina usted sobre esto Que ha pasado con El proyecto Mágenes Iguas II Y el inicio del proceso De resolución del contrato Más aún si usted pertenece A la parte legislativa Del Consejo Regional Mire, el cierre de brechas En infraestructura Es fundamental Para el desarrollo económico Social De la población Y es lamentable Que estemos llegando A estos extremos Y como usted bien lo menciona Soy parte de esta gestión Dos mil veintitrés Dos mil veintiséis Pero en el lado legislativo Consideramos Que este proyecto Mágenes Iguas II Debe salir sí o sí No se puede quedar Tiene que haber una salida No hay forma de retrocesos Ya ha pasado más de diez años Doce años Las anteriores gestiones No han hecho absolutamente nada Y es bien fácil hoy en día Levantar la mano Y hacer críticas negativas En contra de la actual gestión Lo que sí podemos manifestar Es que cobra A nuestro entender A nuestro modesto entender No tiene el respaldo suficiente Financiero, económico Para respaldar este proyecto Y siempre va a buscarla sin razón El gobierno regional También entendemos Que por su parte Está haciendo Lo que usted ha mencionado Posiblemente El tema De cerrar el contrato Sin embargo Creemos conveniente Que tiene que haber una salida Pero el proyecto Mágenes Iguas II Tajantemente digo Debe salir Como representación En la población No queda más otra Que juntar fuerzas Y buscar de una u otra manera Que este proyecto salga No podemos seguir Retrasándolo Más tiempo Ayer escuchaba Al expresidente Del consejo regional Justamente cuando se firmó La adenda 13 El señor José Luis Anco Y él responsabiliza Precisamente A la gestión De Roel Sánchez De no haber hecho Digamos No haber cumplido Con lo que decían Los compromisos Tras la suscripción De la adenda 13 No sé si podemos Escuchar un extracto ¿Le parece? Sí, cómo no Adelante A ver Esto es lo que dice El señor José Luis Anco Sobre el tema No la exigió Desde cuando Ingresó En enero Recién Nos sorprende En agosto En la cual dice De que La puesta a punto Que uno de los requisitos Que reclama En este caso La concesionaria cobra Lo va a hacer Lo dice Que lo va a hacer El autodema Y hoy El día de ayer ¿Qué es lo que dice? Que no tiene condiciones No tiene condiciones De hacer Ahora ¿Qué queda? ¿Quién debe hacer Ese trabajo? No, yo pienso Que con las cuestiones Técnicas Debe hacerlo Debe hacerlo Necesariamente Una empresa Que garantice Técnicamente Ahora, doctor Luis ¿Cuántos puntos Tenía que resolver La empresa cobra Y cuántos El gobierno regional Para iniciar Obras del proyecto Hay varias obligaciones Que se tienen Que debía hacer Son alrededor De nueve obligaciones Que se tienen A la firma De la adenda 13 ¿Con quién? Pero ¿Cómo? En este caso Son dos obligaciones Del concedente Muy bien Consejera Marlene Arminta El señor Anco Responsabiliza A que no se han cumplido Esas obligaciones Tras la suscripción De la adenda 13 ¿Fue responsabilidad Del ejecutivo Del gobierno regional? Mire Cuando expresamos Una opinión Creo que tenemos Que ser responsables De ello Y cada quien Es responsable De lo que vierte Lo que yo veo En el consejero José Luis Sanco Creo que no está Recordando Que fue uno De los De las primeras personas Que al inicio No firmó la adenda Y luego se desestimó Y firmó la adenda Ojo que en el año Dos mil veintidós Ya Contraloría Había emitido Hasta dos informes Indicando los perjuicios Para emitir Esa adenda 13 Sin embargo El consejo regional Comandado Piloteado Por el consejero José Luis Sanco Finalmente Respaldó Esa firma De adenda 13 Y lo hicieron en Lima Entonces aquí Hay responsables Hay que aprender A asumir responsabilidades Con nuestras opiniones Y nuestros actos Hay responsabilidades De la anterior Gestión La señora Kimberly Gutiérrez Así como los consejeros Que estuvieron de acuerdo En la firma De esta adenda Repito Pese a que Contraloría Ya había advertido Que no era posible Entonces sin embargo Creemos importante Que hay que analizar Y evaluar bien El contexto Los tiempos Los plazos Porque no todo Es sencillo Es más Todas las personas Y la población Merecemos Y queremos Májes y Guas 2 Lo queremos Porque va a traer Una serie De inversiones Anexas Va a reactivar La economía Socialmente Vamos a estar mejor Y no es posible Que busquemos Trabas Y busquemos A ver quién tiene Quién bota La primera piedra Yo soy inocente No puede ser Acá creo que lo más Importante Es afianzar La responsabilidad Definitivamente El tema de gestión Compete Al liderazgo Del doctor Roel Sánchez Supongo que en su momento Se afianzará Nosotros de nuestra parte En el consejo regional Hemos constituido Una comisión Fiscalizadora especial Justamente Para ver Estas últimas Adendas Que se han firmado La 12 La 13 Respecto A este Proyecto Majes Iguas 12 En su momento Seguramente La comisión También emitirá Su informe Que lo compartiremos Con mucho gusto Con toda la población Ahora Entonces ¿Usted cree Que fue un error Suscribir La adenda 13 Tal como piensan Algunos? Efectivamente Fue un gran Error Haber firmado Esa Adenda 13 Mucho más Si lo hemos hecho En la ciudad De Lima Y no aquí En Arequipa Las autoridades Tienen que saber Y tienen que recordar Que nuestra responsabilidad Está frente a nuestra población Y nuestra población Es Arequipa Más allá Por qué lo hicieron O no Creo que ya es materia De investigación Que las instancias Pertinentes Estarán Terminando De revisar Y aplicar las sanciones A que hubiere lugar Ahora Si es que no se hubiese Firmado la adenda 13 El camino era Resolver En ese momento El contrato Májes y Guas 2 No cabía otra Otra alternativa ¿Sí? Pero claro Eso se debió haber hecho Porque solo así Se hubiera buscado Otras formas O de alguna manera Para que este proyecto Salga Ya nos Ya no nos va a interesar O no nos hubiera interesado Quién lo hace O quién no lo hace Aquí el hecho era De que se ejecute Májes y Guas 2 Es muy importante Es muy necesario Que la reactivación Económica Que alcanzaría Que alcanzaría En mucho más De 13 mil millones De dólares En toda la ejecución Y en todo Lo que es El aparato productivo Entonces Creemos que Este Este Acuerdo Bueno Creemos que este proyecto Hubiera sido Uno de los fundamentales Y pilares fundamentales Para la reactivación Económica Y mucho más Cuando veníamos De una pandemia Recordemos que el año Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Hemos estado En recesión económica Hemos estado En pandemia Y creo que las autoridades Debieron ahí Haber tomado Una decisión Un poco más coherente Con lo que La necesidad De la población Tenía en ese entonces ¿Y qué es lo que tenía? Quería reactivación económica Quería trabajo Quería nuevamente Mover el aparato productivo Y así Ahí se va mi comentario En ese sentido Claro Y entonces ¿Por qué Roel Sánchez No resolvió el contrato Y esperó que Cobra Con su paciencia Con su letanía Con su letargo Proceda Al inicio De caducidad Esto lo pudo hacer Roel Sánchez En enero O en febrero Pasado ¿No? No esperar hasta ahora Seguramente Que han habido Procedimientos Y tiempos Que se ha tenido Que respetar No puedo responder Por el doctor Roel Sánchez Ni por sus funcionarios Porque eso es la parte Ejecutiva Nosotros como legisladores Como le he mencionado Hace un momento Ya hemos formado Una comisión investigadora Y estamos pues Revisando la información Llegando a acuerdos Revisando documentos Que también emitió La Contraloría Y cómo no ver Este respaldo financiero Que aparentemente Cobra Cobra no lo tiene Ese es el Ese A mi modo de ver A mi modesta opinión Ese es el kit Del problema Cobra no tiene El respaldo financiero No puede hacer El proyecto Y entonces Es más fácil Buscar Justificaciones Sustentaciones Apropiadas o no Entonces ya Eso es parte De la gestión Como de Cobra Ahí no puedo Dar una opinión Dado que está En pleno proceso Ahora Y eso no Eso no pudo Advertirlo El Consejo Regional Es decir Darse cuenta De que Cobra Como decimos Muy entre nosotros Nos estaba paseando Y les estaba haciendo Largas Y estaba dando Vuelta por aquí Por allá A ver si El gobierno regional O Autodema Incumplía Uno Algunos de los compromisos Que se había Sujetado A través de la Adenda 13 ¿Por qué no se Procedió Digamos A ser más Efectivo A través del Consejo Regional? Bueno Seguramente Que usted No tiene O la población No tiene mayor Conocimiento Pero el tema De Cobra Lo hemos venido Viendo desde Inicios de este año Nosotros hemos venido Pidiendo información Comprenderá usted Que este es el inicio De una nueva gestión Y nosotros Hemos venido Solicitando información Han venido Los gerentes Bueno Los distintos gerentes O la parte De la gestión De Autodema Así también Han venido Los señores De Cobra Al Consejo Regional Tomar una decisión De una De un proyecto De tal importancia Teníamos Los consejeros Que previamente Hacer nuestras reuniones En base A la información Y como le he mencionado Justamente por ello Se ha emitido O se ha podido El pleno Totalmente Ha aprobado La constitución De esta comisión De esta comisión Fiscalizadora Especial ¿No? Claro Nosotros hacemos Normativa Al respecto Entonces hay que Hay que definir funciones A quien le competía Tomar decisiones Definitivamente Era el concesionario Y de alguna forma Entre ambas partes ¿No? Quien concede Y quien recibe Evidentemente Esto es función Netamente Del ejecutivo Muy bien Vamos a otro tema Vamos a ver Cómo se resuelve Evidentemente Este problema Que es muy delicado Porque ahora Hemos ingresado A un arbitraje Directo Y parece que Cobra Tireía Directo A un arbitraje Internacional Hace poco Ha renunciado El señor Miguel Ángel Linares Al partido O al movimiento Que usted integra Junto con Roel Sánchez Y otras personas El argumentado De que No se cumplen Varias de las promesas Y que prefiere Dar a un Paso al costado ¿Considera usted Que las razones Por las cuales Se ha retirado Del movimiento Yo Arequipa Son válidas Por parte del Presidente Del consejo regional? Creo que teníamos Problemas de audio A ver si puede Habilitar el audio Por favor Hola Sí Ahora sí Ahora sí Disculpen ¿Qué pasa? Debe haber problemas De la internet Por eso le hacía Gestos que yo No estaba Escuchando Si fuera tan gentil De repetir Por favor Su planteamiento Su pregunta Claro Le decía Por la renuncia Del señor Linares El presidente Del consejo regional Él ha dicho Que ha renunciado Porque No se han cumplido Con las promesas Que Él había Ofrecido A través O en su condición De consejero ¿Le parece que es así? ¿O la postura O la renuncia Del señor Linares Se debe a otras razones? Bueno Respetamos La decisión Del consejero Linares Yo lo manifesté Públicamente Nos agarró de sorpresa Su renuncia Sin embargo Podemos manifestar Que Él está En todo su derecho De retirarse Cuanto guste Las opiniones Que él ha dado Seguramente Él las sabrá Justificar O sustentar Nosotros Solamente Nos queda Desearle Que le vaya muy bien Y evidentemente Que todo le salga De acuerdo A sus propósitos Eso es todo Lo que podríamos Pronunciarnos Al respecto Pero Son Son Razones Válidas Digamos Las que Argumenta O Por ahí Dicen que No son Razones Un poco Políticas Mire Yo creo Que la población Evalúa muy bien Qué es lo que está Haciendo el doctor Roel Sánchez Sánchez Quien lidera No solamente Nuestro movimiento Regional Yo Arequipa Sino también Es su persona Personifica Toda la región Yo quisiera Mencionarle Solamente Que durante Todo este tiempo El gobernador Viene inaugurando Algunas obras Que fueron Destrabadas Que han sido Debidamente Destrabadas Y otras colocando Primeras piedras El gobernador Viene elaborando En todas Las provincias De la región Lugares donde Casi ningún Ningún Presidente Anterior O gobernador Anterior Ha visitado He sido testiga Por ejemplo El día viernes Nueve Hemos estado Siendo partícipe De la inauguración De una institución Educativa Inicial Y sabe dónde Mi estimado Marco Antonio En Tonco Un poblado Que estoy segura Usted no ha podido Llegar Porque no solamente Son más de Diez u once Horas De carretera Además Estrocha Hay que caminar La gente Todavía se Traslada En burros La gente Todavía No tiene Los elementos Básicos Y la niñez Está muy Necesitada Entonces Creo que es Importante Merituar Que la población Más vulnerable Los que más Necesitan Sí están Recibiendo Dos aspectos Importantes Uno Educación Y la institución Educativa Que en Tonco Se ha inaugurado Es una institución Educativa Que tiene Buenas aulas Inmobiliario Baños Decentes Tienen En un equipamiento Donde los niños Pueden jugar Tienen una Una área de juego Los niños Estaban tan felices Mi estimado Tan felices Que sólo atinaban A agradecer Y acercarse Al gobernador Con gestos de cariño Y agradecimiento Asimismo Se ha comprometido Allí mismo Que en ese mismo Poblado Tendrán un centro De salud Porque no lo tienen Incluso Por versiones Del mismo alcalde Y de la misma Población Ningún consejero Perdón Es más Ningún consejero Ningún Ningún Gobernador Anterior Gobernador Anterior Ningún presidente Anterior En toda la vida De Tonco Ha asistido allí Entonces ¿Qué es lo que Quiero manifestar? Que el gobernador Está trabajando Está haciendo Su labor La misión Del movimiento Yo Arequipa Es justamente El ser humano Es justamente Prever al que más Necesita A la población Más vulnerable Solo el día Solo el día de ayer También hemos estado En San Juan De Tarucani Un lugar Donde Efectivamente Tampoco Autoridades anteriores Han llegado Hasta ese lugar Entonces Lo que quiero manifestar A través de este comentario Mi estimado Marco Antonio Y de la población Que nos escucha Es que El gobernador Está representando Debidamente Apropiadamente No solo Al movimiento Yo Arequipa Sino A toda la población Porque estamos Pensando en los más Vulnerables En los más Necesitables Ok Entonces ¿Le parece Precipitadas Digamos Los argumentos Del señor Linares Cuando dice Que no se han cumplido Sus promesas Y que él Da un paso Al costado Cuando estamos A siete meses O ocho meses De la gestión? Mire A mí me parece Por ejemplo En el tema De titulación Que es lo que Prioritariamente Me parece Que ha mencionado Respecto A la formalización De los terrenos Quiero mencionar Ahí dos aspectos Recordar a la población Que este tema De titulación Tiene todo Un proceso Y esto Se refiere A las zonas urbanas No se puede No se puede Oficializar Ni tampoco Darles título A aquellas agrupaciones O asociaciones Que invaden Terrenos Esto No lo hace Directamente El gobierno regional Es bueno Recordar Que las competencias Del gobierno regional Tienen distintas competencias Que un gobierno local El gobierno local Si puede hacerlo Además Hay otras instancias Como es el COFOPRI Y esto lo dice La ley Entonces En base a ello Lo que sí Tenemos entendido Nosotros Desde Desde nuestra Desde nuestro despacho Como consejera Por Arequipa Es que se está Trabajando Respecto Al Al tema De agrícola Allí se está Viniendo Se está trabajando En recuperar Terrenos agrícolas Para que sean Efectivamente Usados En beneficio De los agricultores Recordemos Que el tema Agrícola Es uno De los pilares Más fundamentales E importantes De la población ¿Qué haríamos La población Si no tendríamos La agricultura? Nuestros hermanos Agricultores Son los que nos proveen Lo han hecho Desde los remotos tiempos Lo han hecho En pandemia Y lo seguirán haciendo Entonces creo Que en ese sentido Si se está apoyando La recuperación En las zonas agrícolas Que es un proceso También un poco lento Pero se tiene que hacer Respetando instancias Respetando leyes Tengo entendido Que en las zonas rurales A las cuales me refiero Se está trabajando En el Valle de Tambo Por ejemplo ¿No? Hola Bien Entonces Este El consejero Linares No está diciendo Toda la verdad ¿Sí? Bueno Realmente Como le dije al inicio Mi estimado Marco Antonio El consejero Linares Tiene todo el derecho De versar sus opiniones Y él será Quien justifique Nosotros no vamos A calificar opiniones De nadie Yo le estoy dando Una opinión personal Y le estoy haciendo De conocimiento A la población Que se está trabajando En ese sentido En la recuperación En las zonas rurales Para las zonas agrícolas En la titulación ¿No? Titulación De las zonas agrícolas Hola ¿Me está oyendo? Podemos retomar La comunicación Ocho de la mañana Con cinco minutos Este ¿Me están oyendo? Bueno Vamos a ver si Creo que la señal Tez Chao 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 Hola. No puedo ver. Bien, consejera, creo que hemos tenido cierta dificultad para comunicar. Sí, ahora sí lo puedo ver y lo puedo escuchar. ¿Usted me puede ver? Sí, sí, claro. Ahora sí puedo. He cambiado también de posición, de lugar, de repente aquí podemos tener mejor comunicación. Claro. No sé si me oyó la última parte cuando hablábamos del tema de titulación. Cabe mencionar que en este tema de titulación el gobernador viene cumpliendo en el sentido de se está dando títulos en las zonas rurales. Tengo entendido que se está elaborando, por ejemplo, o entregando títulos en el Valle de Itambo. Y me imagino que también en otros lugares. Seguramente allí el gerente de agricultura tendría la palabra para que se pueda considerar también ese aspecto. Pero creemos que en buena cuenta el gobernador viene elaborando, viene trabajando, inaugurando algunas obras destrabadas, en otro tanto poniendo primeras piedras. El próximo año estoy convencida que va a ser un despegue total respecto a cumplimiento de obras. Eso es lo que quiere la población. Claro. Se le critica un poco a Roel Sánchez el hecho de que haya cambiado ya varios funcionarios de alto nivel, ¿no? Creo que son ocho o nueve que ya va cambiando en los últimos meses. ¿Eso es bueno o malo? Mire, definitivamente un cambio de un gerente en términos de gestión no es bueno, porque finalmente hasta que el nuevo gerente retome y nuevamente haga una visión general de los objetivos que se tienen en dicha gerencia o jefatura, tiene su tiempo. Sin embargo, a veces es bueno retroceder dos pasos para avanzar cinco. Creemos importante que si el gobernador o el ejecutivo considera necesario cambiar a los distintos ejecutivos, pues tiene que ser para que sean personas, las pruebas para que sean de acuerdo a los requisitos que exige la ley, sobre todo que tengan ese ímpetu por querer trabajar por Arequipa. Y se supone que las personas que cambia tienen que ser mejores que la anterior. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que esas son prerrogativas y competencias que tiene el gobernador y de alguna forma es él quien está viendo la visión. En sus espaldas está la gran responsabilidad no solo de cumplir sus promesas, sino de que Arequipa efectivamente tenga un antes y un después. Que Arequipa logre ese cambio, ese desarrollo, sobre todo en dos grandes pilares. Educación, salud, infraestructura hidráulica. Eso es lo que quiere la población. Entonces, demos chance el gobierno. Está comenzando este año. Nos falta varios años. Todavía nos queda tres años. Entonces, esa fe y esa esperanza que ha sido impuesta a través de un voto al gobernador y a todo su equipo, pues es momento ahora de esperar resultados. Muy bien. Y se ha generado todo un conflicto, usted debe saber, con los pobladores de La Joya. El gobernador se comprometió a ir ahí. Él mismo se comprometió. La gente lo estuvo esperando. Sin embargo, él se fue a Cailloma, tengo entendido. Y la gente muy airada salió a protestar, a bloquear la vía panamericana. Y producto de lo cual, tengo entendido que el gobernador los ha citado para estos días, pero los pobladores no quieren ir. Quieren que vaya el gobernador este domingo. Caso contrario, tomarán otro tipo de medidas. Y esto ha servido para que un grupo de gente empiece a recolectar firmas para la revocatoria del gobernador Roel Sánchez. ¿Cómo ve usted este tema? Mire, yo creo que el panorama es bastante claro. Si bien es cierto, existe la necesidad de implementar agua potable y servicios necesarios toda la población, en especial La Joya, que crece en forma gigantada. Entendemos que la población, incluso el crecimiento poblacional en La Joya es de un 13 al 15 por ciento. Se entiende esa necesidad. Pero más bien pareciera que tuviera una motivación política. Considero importante los pobladores de La Joya como los... ...ha estado en varios lugares. Él tiene una agenda bastante recargada y procura dar a la población más necesitada. Hace un momento yo le mencionaba que tuve la oportunidad de estar en Tonco, que también es una zona casi fronteriza con Ayacucho. Entonces, lo que quiero llegar a decir, mi estimado Marco Antonio, y la población que nos está siguiendo, es que el gobernador está dando prioridad a la población vulnerable. Es tan importante la población de Carabelí, la población de Castilla, de Cayoma, como de La Joya, y también la población de Arequipa. Sin embargo, consideramos que el gobernador ha tenido agenda y él tiene que cumplir con la agenda establecida. Sin embargo, tengo entendido, porque nosotros hemos pedido también información como consejería, como consejo regional, efectivamente se está avanzando con los proyectos, se ha transferido dinero con la finalidad de que los municipios trabajen en algunos aspectos. Entonces, no es que el gobernador esté a espaldas de la población de La Joya. No, señores. No tergiversemos, no digamos una cosa por otra. El gobernador está pensando en toda la población, en La Joya, en Carabelí, en las ocho provincias de la región está avanzando. Se han hecho transferencias financieras a los distintos gobiernos locales, gobiernos distritales para que ejecuten las obras. Usted sabe que eso tiene un procedimiento, un proceso que se tiene que respetar de acuerdo a ley. En el tema de La Joya entiendo que el gobernador los ha citado para el día de hoy a los dirigentes y a personas que representan a la población. Como usted lo ha mencionado, ellos manifiestan que quieren que el gobernador vaya. Entonces, me parece ahí que tenemos que dejar algunos caprichos políticos y más bien unir fuerzas y hacer destrabar algunos aspectos y lograr el cometido. Además, recordemos que este tema de saneamiento también pues tiene mucho la responsabilidad el gobierno local. Entonces, lo que queda aquí es articular atribuciones, es articular funciones. El alcalde, el gobernador y, cómo no, también la máxima instancia que es el Ejecutivo Nacional. Teniendo articulado las tres autoridades, el Ejecutivo Nacional, el gobierno regional, el gobierno local, la población se beneficia. Entonces, yo lo único que podría pedirles como mensaje es que siempre procuremos conversar, dialogar, articular las funciones de las autoridades competentes, sólo así van a lograr su cometido. No busquemos entrampamiento, no busquemos discordia, busquemos unión. ¿Le parece exagerado que se esté hablando ya de un pedido de revocatoria? Bueno, los pobladores tienen todo el derecho de tomar las acciones o las decisiones pertinentes, pero como usted bien lo menciona, me parece que tenemos que evaluar todos los frentes, saber que efectivamente ya se han hecho transferencias a estas localidades. El gobernador no ve camisetas políticas, el gobernador ha apoyado y nosotros desde el Consejo Regional, todos los consejeros, los 14 consejeros, hemos autorizado distintas transacciones. Se puede decir que más de 230 millones se han, nosotros, el Consejo Regional ha autorizado para que el Ejecutivo haga la transferencia financiera necesaria. Entonces, lo que nos queda también es exigir a las distintas municipalidades distritales, provinciales, de las ocho provincias de la región Arequipa, pues que hagan su labor, ¿no? Que saquen a convocatoria, entendemos que es un proceso largo, la ley exige ciertos procedimientos y ciertos tiempos, entonces lo único que nos queda es seguir adelante. De nuestra parte, desde el Consejo Regional, siempre estaremos apoyando lo que significa el cambio, el desarrollo, el progreso para nuestra ciudad. Todos los consejeros en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas educativos, siempre apoyamos las iniciativas que hace el Ejecutivo. Nos quedará responsabilidad seguir exigiendo que se cumplan las promesas, seguir exigiendo que las autoridades competentes realicen sus procesos de licitación o convocatoria, si es que es así, y en todo caso, que cumplan, ¿no?, con la misión que se les encomienda. Claro. Finalmente le decía, usted es presidente de la Comisión de Educación del Gobierno Regional de Arequipa, ¿qué trabajo se está desarrollando en su área? Bueno, nosotros hemos venido laborando varias iniciativas legislativas. Tenemos acuerdos dentro del campo educativo, por ejemplo, dos aspectos muy fundamentales que me gustaría resaltar, porque en realidad son varios los acuerdos regionales, ordenanzas regionales, que hemos logrado en muchos temas relacionados a nuestra consejería como consejera por Arequipa y también por la Comisión de Educación. Le menciono dos, como le estaba diciendo. La implementación de las TIC, lo hemos sacado en abril. De las TIC significa todo lo que es la implementación de tecnologías de comunicación para lo que es la educación básica regular. Entendemos que ya el Ejecutivo lo viene realizando, hemos tenido coordinaciones con el Ejecutivo, con la Gerencia General, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Educación, para que esto se implemente. ¿Y qué significa este gran proyecto? Es no solamente dotarles sobre el tema de la infraestructura que tiene que ver con las instalaciones eléctricas, instalaciones de la red para que puedan funcionar los equipos. Es decir, ponerles un buen internet, el mobiliario, el equipamiento electrónico necesario, sean tablets, sean laptops, capacitación a docentes, capacitación a los jóvenes, y sobre todo que tengan un internet de ancha base para que ellos puedan tener la facilidad de aprender. El mundo está abierto y solo se abre a través del internet. Prioritariamente esa es una de nuestras ordenanzas. Otra, hace poco, en la última sesión, también hemos logrado que los institutos, que son la educación básica especializada, tecnológica, pedagógica, también se ha implementado sus laboratorios, se mejore y se acondicione sus carreras de acuerdo a la realidad que vive cada lugar. Nosotros estamos muy inversos en el tema de la fiscalización. También hemos sido los primeros. Nosotros podemos apoyar los grandes proyectos que tiene la región bajo el liderazgo del doctor Roel. Pero también cuando vemos alguna conducta no adecuada de algún funcionario, somos los primeros que levantamos la voz. Hola, consejera. Ahí sí. Hemos hecho informes de fiscalización de... Perdón, ¿me está oyendo? Hola. Sí, 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 estamos escuchando. Pensé que se había ido la señal, disculpe. Le estaba mencionando que nosotros hemos hecho informes apropiados, por ejemplo, cuando ha habido este tema del pago de la luz. Dijeron por allí tanto el director de la UGEL Norte, incluso la gerenta de educación manifestó que todo estaba perfecto. El director de la UGEL Norte manifestó que el corte de la luz de algunos colegios en la UGEL, que pertenecen a la UGEL Norte, solo tenían problemas de 10 instituciones educativas. Falso, o por lo menos a medias verdades. Nosotros de inmediato, la Comisión de Educación verificó, corroboreó, tomó cita con la gerencia de SEAL y entonces nos informamos que no era así. Por ejemplo, este tema del corte de luz que fue a inicios del mes de agosto, no eran 10 u 11 instituciones educativas que tenían problemas de deuda. Eran 208 instituciones educativas, señores, 208. Y el proceso de corte de luz, evidentemente, se hace mediante una programación. Los jóvenes o los señores que trabajan para hacer el corte respectivo de cada medidor tiene que tener unas zonas. Entonces, solo así es que cortaron a 10. De inmediato, eso sí, debo reconocer que tanto la UGEL Norte como la, en coordinación con la gerencia, acudieron y pagaron una inicial de 69 mil, de una deuda de 290 mil. Eso estoy, me refiero a los meses de junio y julio. Ya era una deuda que se vencía en agosto. Entonces, lo que estamos ahora, y de inmediato nosotros tomamos las acciones debidas y sacamos a relucir que no eran 10, sino 208. Después, hemos sacado otro informe en el cual se vio, hemos recibido las denuncias pertinentes de las instituciones educativas privadas, en las cuales se vio que hay, allí hay negligencia funcional. Lo que hacen es pedir COIMA, más claro. COIMA, cuando van los inspectores o verificadores a las instituciones educativas privadas y definitivamente ahí hacen una acción inapropiada a sus funciones y les piden dinero. Esto se plasmó en una denuncia. Una promotora y directora de una institución educativa que pertenece también a la UGEL Norte hizo la denuncia pertinente. ¿Y quién nos sacó a la luz? Fuimos nosotros, la Comisión de Educación. Asimismo, también en Cailloma hubo el tema de que había un conductor nombrado que estaba en estado de piedad trasladando cosas. Nosotros nos hemos enterado, hemos hecho las corroboraciones pertinentes y efectivamente, tanto este tema que les menciono de la persona que estaba ebria conduciendo un carro que está a nombre de la Gerencia de Educación, está en Fiscalía. Igualmente, el otro tema que les he mencionado, que había dos funcionarios, uno en racionalización y uno en planificación, que pidieron dinero a esta persona, que no puedo mencionar su nombre dado que está en proceso de fiscalización en tema de fiscalía. Nosotros hemos levantado la voz, hemos emitido los informes para que se entere el gobernador, para que tome las acciones pertinentes, para que se entere Contraloría, que haga las acciones pertinentes, para que se inicie en el proceso administrativo en la Secretaría del PAC, para las averiguaciones pertinentes y finalmente las sanciones. Entonces, lo que quiero llegar a decir, mis estimados, mi estimado periodista, es que estamos cumpliendo nuestra función. La población nos ha puesto en la consejería, estamos presidiendo la Comisión de Educación, no los estamos defraudando, al contrario, estamos trabajando. Estamos haciendo visitas inopinadas en distintas instituciones educativas y, cómo no, el día de ayer también lo hemos hecho ahí en la parte alta, en Salinas, donde efectivamente hay mucha necesidad, pero que los niños se encuentran en buen estado, me dio mucho gusto que estuviera la directora, que estuvieran los profesores, los bañitos estaban limpios, las aulas estaban bien acondicionadas, pero lamentablemente ahí tienen, por ejemplo, la calamina en vez de techo, el piso, tienen madera que está toda cuarteada, a veces se les caen las crayolas, los lapiceros y no los pueden levantar. En fin, hay cierto deterioro que nosotros el día de hoy también haremos nuestro informe elevando y pidiendo al Ejecutivo que también tome nota de esta institución educativa para que pueda hacer las reparaciones pertinentes. Esa es nuestra función, estamos también siempre recibiendo denuncias de parte de la población, por favor no duden en venir a nuestro despacho en Bolívar 206, nosotros atendemos, siempre hay personas que estamos atentas a sus denuncias, sean de ámbito laboral, sean de ámbito de este tipo de denuncias a las instituciones educativas privadas, que a veces pues hay cosas que no se deben continuar, como es el pedido de COIMA, es más claro. Entonces necesitamos que la población también nos ayude, que vengan a hacer sus denuncias pertinentes, los padres de familia, no se sientan aislados, cuando tengan algún tema importante que comunicarnos, por favor háganoslo saber para que nosotros tomemos las acciones correctivas necesarias. Hola. 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 Creo que se cortó. Hola. Hola. Bien, habíamos tenido una cierta dificultad en la parte final de su intervención, yo agradezco esta comunicación consejera, bueno, a veces así es la virtualidad también. Gracias a usted, no sé si alguna otra información final nos las quiera alcanzar. Sí, cómo no, solo manifestarles tal vez lo último que les decía, que nosotros, la Comisión de Educación, su consejera por Arequipa, Marlene Arminta Valencia, los espera en Bolívar 206, allí es nuestro despacho, estamos prestos a recibir sus denuncias de cualquier índole, sea educativo, sea funcional, sea administrativo, a los padres de familia también me dirijo, que si en algún momento sienten que a sus hijos no los están tratando apropiadamente, o que Jali Warma no está cumpliendo, o lo que fuere, que no va el director, o que se imponen, o que les piden demasiadas cuotas, cuota para una cosa, cuota para otra cosa, eso está totalmente prohibido, por favor vengan, denuncien, nosotros haremos las averiguaciones pertinentes y tomaremos cartas en el asunto, no nos quedamos callados, siempre hablamos con la verdad, con la transparencia, eso es lo que nos caracteriza, trabajar con profesionalismo, pero ante todo con mucho cariño. Así que no más decirles que muchas gracias por esta entrevista y a la población, confíen en nuestra gestión, confíen en el Consejo Regional, confíen en esta su consejera, su amiga Marlenia Arminta, quien les manda un fuerte abrazo. Gracias mi estimado Marco Antonio por esta entrevista, siempre a vuestra disposición. Bien, gracias a usted, ha sido la consejera regional Marlenia Arminta Valencia, y presidente de la Comisión también de Educación del Consejo Regional de la Región Arequipa. Gracias a usted por esta comunicación con Controversia TV. Gracias. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, en un instante vamos a retornar con la parte final para mostrarles también la portada de nuestro periódico para hoy, martes. Vamos a retornar en instantes con esta información, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26. Vamos a retornar en instantes para mostrarles también algunos de los temas más importantes de la jornada de hoy, martes. Es el segundo día de esta segunda semana del noveno mes. Volvemos en instantes, señoras y señores. Consorcio, programa de vivienda Ciudad Salaberry, reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados, con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua, desagua y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar. A 15 minutos de la Plaza de Armas, informes y ventas, en Urbanización Alameda Salaberry, J333, altura del óvalo y puente. Y en calle Jerusalén 218, esquina con Cayugarte, edificio El Deber. Contactos al 979-781-12, 992-7440-60, teléfono fijo 054-2081-16. Consorcio, programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil, totalmente equipada y con todos los profesionales, expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron, además, que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo, no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Lifesale. ¡Suscríbete al canal! 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 haga un buen partido frente a la de Brasil no esperamos un triunfo pero al menos digamos un empate y si fuese una derrota al menos por 1 a 0 sabemos como es Brasil y todas las debilidades que tiene nuestra selección nacional pero nosotros somos peruanos y tenemos que apostar por lo nuestro muy bien, 8 con 34 vamos terminando el programa para hoy entonces, muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!